Música Melón, melón Corazón Corazón de melón, de melón Melón, 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 melón Me dijo que antes que nada tenía la obligación de hacer feliz a mi madre Pues en este caso, lo primero que vas a hacer es olvidarte de ser monja Ya tienes 16 años, eres bonita Y vistiéndote como debe vestirse una muchacha de tu edad Vas a ver que pronto se te olvidan esas cosas Está bien, mamá Perdóneme si no lo hago muy bien, pero es que realmente no he tenido oportunidad de aprender No, no, lo haces muy bien Tienes mucha facilidad Verás que pronto eres la mejor, ¿eh? Ojalá Jorge, ya es hora de irnos Pero si apenas son las 8, ¿tenemos permiso hasta las 10? Mamá cree que fuimos al cine, ¿verdad, Sergio? Yo pensé que le habías pedido permiso para venir aquí Tú puedes pensar lo que quieras, pero mamá no sabe dónde estamos ¿Pero por qué no le dijiste la verdad? No estás haciendo nada malo Eso quién sabe, papá y mamá estuvieron discutiendo mucho el otro día Y cuando terminaron, me prohibieron volverme a juntar con Alicia Pero si yo nunca te he hecho nada Ya lo sé, pero alguna razón deben tener mis papás cuando me han prohibido tu amistad Entonces, ¿por qué viniste? Vine porque quería bailar contigo Pero no quiero que nos regañen si saben la verdad Adiós, Alicia, vamos por los abrigos ¿Bueno? ¿Alicia? Sí, soy yo Para que veas que no soy mentirosa Infórmate quién es la dueña de la casa número 37 De la calle de Casas Grandes Y no quiero volverte a hablar nunca ¡Laura! 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 ¿Y tú a quién buscas aquí? ¡A la señora! Tengo que hablar con ella ¿Pasa? Aquí tiene los 200 pesos que te dejó don Andrés Quiere verte de nuevo la semana próxima Yo creía que sería más supléndido Usted me dijo que tiene mucho dinero Tonta Es la primera vez y le buscaste Ya verás cómo después le sacas todo lo que quieras Pero necesitas ser muy cariñosa con él Fíjate en las demás Y yo que te cría la mejor madre del mundo ¡Alicia! ¡Espera! 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 Comprendo tu dolor hija mía ¡Pasa! No A mi casa no Quiero ir con Sor María de Jesús Ella me está esperando